Bueno gente, yo soy Valentín Vera, hoy estamos en un nuevo video junto a mi amiga JB Rodríguez, hola Bueno JB, hoy vamos a reaccionar a la película de trueno se llama La película de trueno, ¿cómo así? Dice, el éxito de trueno, la película No sé, es del humor del freestyle, hemos reaccionado a varios videos de estas Pero no sé si es en modo broma o es el éxito en serio de cómo él arranca y cómo termina Bueno, solo lo dirá mientras... Para mí es, tipo, es posta, tipo, es cómo fue el éxito, cómo fue creciendo trueno Y bueno, dura 18 minutos, así que, que va Esa es la que va Es la que va, no se mueve Muy bien Ah, conocés la cumbia argentina Tengo una amiga que hizo un video con esa canción Ah, pues yo me acuerdo que JB había criticado la cumbia argentina Y ahora está cantando es la que va, así que ahora, contradicciones Pero, ¿qué puedo hacer? ¿Vivo en Argentina? ¿Grabo con un argentino? ¿Vivo con un argentino? Todo argentino Todo argentino Bueno, antes de seguir con Trueno, que también es argentino Vamos a mandar los saludos a toda la gente que nos sigue en nuestro Sistram Nos da like y nos comenta las fotos Así que los saludos son para Santi Gaute y Lucas González Y para Chavarría Piso Andrés, 1, 2, 3 Y Alex Valenzuela, 2, 7, 4 2, 7, 4 Saludos gigantes, muchas gracias a todos los que nos siguen Nos dan like, nos comentan las fotos Si vos querés un saludo en uno de nuestros videos Muy fácil, seguís de esos pasos Y lo va a tener el próximo video Así que bueno, vamos que este video es largo Vamos a ver qué nos depara el truenito, la historia ¿Tenés ganas de saber cómo arranca Trueno? Si, un montón Yo también Hey, qué onda hermanitos Este es un canal que me lo hice más que nada para subir temas Más mon shots, freestyles y todo lo que tenga que ver con el rap Así que bueno, vamos a mandarle el primer freestyle que sube a este canal Es una pista medio de tres cuartos Pero bueno, vamos a ver qué sale, guacho A ver qué sale, guacho El trueno padre El freestyle de Trueno Superó al de Eminem Incluso al de Cancerbero que era uno de los más visualizados O sea, el freestyle con más reproducciones de YouTube lo tiene Trueno Es loco, es loco A Eminem y a Cancerbero Es muy loco Igual, hay que saber que en la época que Cancerbero lo hizo no había la visualización que había ahora Es como que Maradona si hoy tuviera redes sociales En su momento Maradona hubiese tenido Capaz te voy a poner un ejemplo de mierda Con Maradona, así que no digo nada Pero digo, un jugador de fútbol de antes Hubiese tenido más seguidores Por ejemplo, los rockeros no tenían Instagram Por ejemplo Bueno, un ejemplo de cualquiera Tipo de paso De paso Ya va, déjame poner esto en silencio Bueno, un ejemplo de Maradona Está bien, está bien Porque yo sé que hay mucha controversia con Diego Armando Maradona Algunos lo quieren, otros lo odian Él lo ama Sí, yo lo odio Por eso fue un ejemplo Pero lo que quería decir es que si Maradona en su tiempo Que era muy famoso, más conocido que la Coca-Cola Hubiese tenido redes sociales Hubiese sido una explosión Claro, exacto No es lo mismo en los tiempos de antes Claro, a eso me refiero Pero bueno Tornito tiene un freestyle más visto del mundo La película Hace mucho tiempo y muchos años Exactamente el día 25 de marzo del 2002 Un bebé argentino llamado Mateo Palacios llegaría al planeta Tierra Aterrizando así un joven solitario e indefenso proveniente de otro planeta Hasta que gracias al destino Fue acogido y salvado por un señor de mayor edad y aparentes gustos raperos Al que nosotros llamaremos Peter el peligroso Y que gracias a su buena voluntad se encargaría de criar y hacer crecer al chiquito saltamontes de pelo arbusto Propiciando que a diferencia del resto de niños del mundo fuera educado y formado en su crecimiento mediante los valores del hip-hop Esta vinculación y crianza bajo las normas del rap hizo que el joven Mateo Palacios que pronto adquiriría el sobrenombre de Trueno, aunque nosotros lo llamaremos el Rayos, tuviera la oportunidad de acompañar a su padre a sus conciertos como telonero Esta relación al mundo del hip-hop desde que era un pequeño Caterpie Lo llevaron no solo a tener relación con el rap Sino como podemos ver a descubrir otras ramas de la cultura como las batallas de improvisación En el año 2005-2006 cuando lo primero que había visto fueron las batallas de la película de Eminem Y dije no, mirá que es arpao que están haciendo los yankees Entonces ahí le pregunté a mi papá por curiosidad obviamente Esto están haciendo los ingleses, ¿hace acá en Argentina? Y me dice sí, hay una competencia que se llama Red Bull, no sé qué Y me dice mira, y me empezó a mostrar el Red Bull de España, que era la que está pegando Empezando así una gran pasión y amor por esta disciplina de escupir rimas improvisadas Que lo llevaría a participar con tan solo 12 años en una regional de la Red Bull Batalla de los Fallos Argentina Acudir como un gran fan más de público a las nacionales de su país Para seguir y apoyar el movimiento O a participar en otras competiciones de calle de sobrenombre del país como la Quinta Escalera Donde empezaría a ganar gran reconocimiento debido a su pasión por la cultura pese a su corta edad Replicas son muy buenos, la podés acotar, pero Trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar Me suena el teléfono, me llama Alejandra, quiere que le meta la salamandra Sabe que soy el que manda Por este tema, Trueno fue medio cancelado por la salamandra Porque hacía como una referencia hacia la mujer de que era un objeto, ¿entendés? Con otro chico que es Ander Dan, que no sé si va a hablar de él Pero era como muy apegado a Trueno y de un día para el otro, Trueno se separó de él y explotó Trueno, ¿entendés? Es como que esa, a veces tenés relaciones que no te dejan crecer Bueno gente, les quería explicar un poquito por qué estuve tan... Tipo, está ahí con dos mujeres que son más grandes que él, el así todo nene Y tipo, las mujeres se le ven mucho más grandes a él Y en muchas batallas siempre le tiran con esto de la salamandra Sí, la he escuchado, siempre he escuchado las referencias del tema Van a pasar 20 años y vamos a seguir escuchando las salamandras, por tenernos ¿Por qué estuve tan inactivo, estuve tan desaparecido en mi canal? No me va a ganar un pibe que youtuber en el movimiento Y su papá lo lleva a todas las compras y los eventos Pero no entiendo cómo salen todos tus papás con tanto talento Cómo de esa genética salió este excremento Pero mis temas tienen una gran demanda Y si algún día saco uno, no va a ser las salamandras Sí, vos vas a sonar una banda Como en cinco años vamos a seguir escuchando las salamandras A mí me chupa un huevo, me chupa así no sueno en el terreno Yo soy bueno En serio, vos pensás que acaso sos único Los únicos que te gritan son tus fans del público Esa cuatro pibas de allá Que me deben estar odiando por decirte la verdad Pero bueno, eso a mí ya me da igual Yo digo lo que pienso, vos podés interpretar Me duele leer todo lo que tengo que leer Pero yo entiendo su enojo porque está mal O sea, es fuerte verme a mí de la nada Están acostumbrados a otra imagen mía capaz Yo no estoy lleno de shorty, yo no me drogo Yo no tengo change, yo vivo totalmente suave Yo no soy un trape de radio clip totalmente horrible Con una letra totalmente horrible Del cual estoy arrepentido toda mi vida Y creo que fue como un punto en el cual me cambió mucho la mente Sobre lo que tengo que hacer, sobre manera de pensar Durante el año 2016, 2017 y 2018 El rayos entraría en un ciclo de odio masivo Por parte de miles de seguidores de las batallas de fallos Después de publicar un tema musical totalmente En contra de los supuestos ideales o principios Que su persona o personaje promovían Sumado a la siempre y constante idea De que un youtuber no podía ser rapero Con que era youtuber, hasta el día de hoy creo que lo joden Todavía lo joden, por eso Bueno, la rima que dice MKS Que dice ¿Cómo dice? Hacer video, video blog Hablando de esto no es cultura Y ahí le dices, basura, basura Pero, o sea Que sea youtuber no nunca le quitó el talento Él nació con ese talento Desde chico Claro Pero bueno Bueno, iba a decir Sí, es que siempre critican a los youtubers Que se meten a la música Obviamente hay quienes O sea, el talento se nota ¿Me entiendes? Pero no considero que esté mal Que youtubers quieran excursionar en la música Yo creo que hace 3 años atrás Estaba muy mal visto Pero hoy en día Todos, ahora todos se están pasando Tipo, tienen canales de youtube Tienen twitch de toque, papo Bueno, el cunabuero Desde que se metió el cunabuero Que es futbolista A hacer también reacciones Fue como una explosión Así que yo creo que ahora está Más tranqui Pero en sumo Hace un año atrás Era como si sos youtuber Vos no podés hacer música Sí Que está súper Es que te catalogan De una determinada manera ¿Entendés? Vos no podés ser raperos Si haces esto Claro Y nada que ver No, nada que ver Hubo una gran disyuntiva en su carrera Pues justamente el objetivo Por el que había luchado desde pequeño Estaba con una gran piedra en el camino Y era la gran presión Y mala imagen popular Que había adquirido Y esto como es lógico Afectó mucho al joven Pues si durante la adolescencia Ya es común el hecho De dudar de uno mismo O tener problemas de personalidad Tener miles de comentarios Diariamente Incluso yo tengo un amigo Bueno, Gena Él, me acuerdo En 2016 Torero era chiquito en ese momento No me lo vió más Y él me decía Este chabón Es el futuro del freestyle Porque tenía aquí 14 años de rapear Piola Y me acuerdo que Hace dos años atrás Yo le dije Chabón Viste creció Y no Tipo Decayó el pibe Porque le gritan Porque era chico Y ahora después Pasando dos años más Y me cerró la boca Sí Fue hasta que yo pensaba Que Torero ya había decaído Porque tenía muchos haters Estaba pasando lo que dice acá Pero Igual yo considero Que tal vez Eso es lo que lo ha llevado A estar donde está hoy Porque Tipo Nunca paró A pesar del Hate que tenía Tal cual Tal cual Y creo que en canciones Algo de eso dice Igual quiero decir algo Se ven mis colitas Tipo Las quería remarcar Las quería remarcar Tipo No encontré iguales Lo siento No, pero Parece que es parte Parte del look ¿Ah, sí? Yo pensé que era parte del look No, yo también le dije Mira, no encontré colitas iguales No, pero yo pensé que Igual no me había dado cuenta Hasta que me dijiste ¿Sí? Sí, yo no soy Aprestarme un tipo En los detalles Tipo en los detalles Bueno, vamos con el torito Recordando que lo hiciste mal Puede llegar a ser muy frustrante E injusto para la persona en cuestión Pues para las redes La empatía en estos aspectos Es un gran lastre De esta forma El 31 de mayo del año 2018 Publicaría una canción llamada Rain Traducida al español como Lluvia Donde Mateo se sinceraría con todos Y daría a conocer públicamente El mal momento que estaba pasando Por todo lo sucedido en su vida Sé que conocen a Trueno Pero no lo que Mateo siente Todos mis piedos y mis inquietudes Me volvieron alguien valiente Yo pensé en dejar todo esto En olvidarme y perderme No era mi culpa Tenía 14 Y todo pasó de repente Ya Me criticaban Todas las personas Que pensé que iban a quererme Yo todavía era un niño Tenía que afrontar los problemas De frente Definitivamente la situación Lo había sobrepasado Y este déficit en su reputación No solo lo llevó a recibir críticas Sino a facilitar los recursos Con los que atacarle en las batallas Propiciando que su unión Hiciera lo más triste y cruel Que se pueda imaginar Acabando durante ese año 2018 Descendiendo de la FMS Argentina La primera liga profesional de improvisación Esta vez que rimo tranquilos Y vuelvo a la estructura Porque soy bueno cuando me meto a rapear En esta cultura Y yo sé que contribuyo a la Argentina Y a la cultura Me contratan para traer la escoba Y levantar la basura Sí, basura Basura Video blog dentro de YouTube Con reproducción no es cultura Basura Basura Está gritando el descenso señora A ver si se apura Lo mató Por eso Le acabó la tumba y lo metió ahí Lo mató Eso de aparte de gritar Que alguien te grite en la cara basura Tipo no sé cómo podría yo reaccionar a eso Te la tenés que bancar Tipo es que No respires, no respires Basura Es claro A mí me encanta Aunque viste Bardea un poco a los youtubers Con los que hacen esas cosas Pero bueno A los que hacen video reacciones Sí, sí, sí Eso no es cultura Pero después ellos miran también O sea Pero bueno Yo lo banco igual al MKC No me importa Y bailo Y bailo Yo dije que era del infierno Y te lo decote de verdad Solamente cuando hablo Porque soy la bestia del hardcore como papo Vos sigues por el diablo Trueno es el primer descendido del herido Sí, sí, acá Da el micrófono No, no, no Toda la gente consolándolo Y no sabiendo que el próximo año se iba a comer todo Sí, sí Increíble, macho Muy agradecido por toda la gente Entré así como inesperado Y yo sabía que Como estaba para el freestyle Era así de la nada Y la gente siempre tiró la mejor Argentina tiene mejor público En el mundo, macho Lo voy a decir en el momento Y seguramente me vean Un rato más en el freestyle Voy a hacer freestyle En los shows que he hecho Capaz que haya una batalla de exhibición O algo así Pero no sé si voy a estar En alguna competencia Pero si voy a estar Se los adiós Que no te dé pena Si después vas a ser uno de los mejores Pero da un poco de pena Sí, si lo ves ahí da pena Pero ahora el chaboncito está Está recreído también Pero hay que ver ese tipo de ejemplos Sí, sí, está bueno el ejemplo De que Podés estar ahí abajo Y después Exacto Tipo, le hizo No decayó Tipo, lo hizo mejor Y volvió con todo Y le demostró a todo el mundo De que sí podía A veces es necesario caer De esa manera Durante el año 2019 El Rayos viviría un fenómeno Jamás visto en la historia De las batallas Y totalmente histórico Haciendo que todo lo negativo Acumulado durante los últimos Tres años acabara desapareciendo Y gracias a una gran Y severa autocrítica de su parte Y un enorme enfoque en su nivel Le otorgarán un despunte mundial Hacia el éxito La suerte se pondría de su lado Y no solo conseguiría Volver a la FMS Sino lograr su sueño De ganar una Red Bull Nacional de Argentina Y convertirse en el gallo Más viral de la historia Yo que de vos de mi familia No hablaría Lo que no sabe la gente Es que tu viejo es policía Un poco de pulentilla Un poquito de choque Nada de nivel Ya tenemos un destoque Quienes un destoque Familia de rapero Soy el hijo del peligro El rap hay que escucharlo También hay que vivirlo Es ley de atracción Así que puse todo mi empeño Todas mis ganas Ahí Por ser deseo El destino lo quiso Así que puse Rompiendo el escenario Y siendo campeón de Argentina Un fuerte aplauso ¿Cuántas veces nos cruzamos Y cuánto abandallaste Bueno, tú no perdiste La más importante Si nunca vendas el dinero Ahí te das cuenta Que sos macheto Que rampero Pasé de un dios En YouTube, compañero Y toda la plata La repartía en el dinero Corta Se llevó a la Red Bull Clasificó a la Internacional Y ganó la FMS Todo Increíble Y el año pasado Había descendido Es como algo Cosas que pasan Como dice él La ley de atracción La ley de atracción Exactamente A principios del año 2020 Y días antes de la FMS Internacional de Chile El Rayos publicó Un adelanto De su primer disco Llamado Atrevido Que compartía también Nombre con todo El trabajo musical En dicho adelanto Es visible Una imagen del Rayos Absolutamente de superestrella Y no por la estética Que propone en el videoclip Sino por la actitud Y lenguaje corporal Que propiamente transmitía En las imágenes Dando la sensación De éxito en el ambiente Aunque la historia Que narra en el mismo Trata sobre su barrio Y sus pensamientos Al respecto De esta forma Días después De su publicación Llegaría una de las fechas De la Internacional De FMS Donde como se puede suponer Estaba clasificado Pues como vimos Durante el año 2019 Fue el campeón De su liga en Argentina Aunque lo que nadie sabía Es que probablemente Sería su última batalla Me acabo de dar cuenta Que vimos la última batalla De trueno Yo también ¡Tiempo! ¡Sí! Esto fue en febrero, ¿no? Sí, más o menos por eso Fin de febrero Antes de la pandemia Sé que yo siempre Te los escribo Yo escribo temas Como atrevido Vos no escribiste más Vos te la escribís conmigo ¡No! Escorta la voz Chauachín Yo te mando con el flow Porque me subo de team Y yo me disto Como él Como Dean Papi, yo te saco como Dean Este es el rapero Desea mi derrota Dice que trueno Tiene y no la cota Que la gente de Chile Quiere ver mi carrera rota Pero pongo suelo Y lo gano con mis pelotas ¡No! Me gusta o no, papá Mami, mejor banda anda Para hacer gimnasia Porque solamente me parece Que mi flow Es mucho más allá De otra galaxia Este se cree Raperos chilenos Apláudenle Y díganle gracias Raperos de Chile No somos raperos De Chile Es un tiro de gracia ¡No! Posteriormente llegaría El día de publicación Del tan ansiado disco Que pondría punto y final Al ascenso meteórico Del rayos Participando en el proyecto Una impresionante lista De colaboraciones Y una canción Llamada Rain 2 En lo que parecía ser La segunda parte del tema Donde hizo público Su mal momento En la adolescencia En ella se sigue La misma tónica Que en su primera parte Y se expresan Los sentimientos Del artista Dejando en esta ocasión Evidencia de que Ya no está triste Y no se siente mal Sino que manifiesta Que la fama Que ha adquirido En los últimos años Hace sentir más seguro Y mejor al propio Mateo Dejándonos entender Su éxito Y que esta evolución Lo llevó a convertirse En un hombre Culminando la reflexión Afirmando que está listo Para afrontar lo que sea Pues es el sueño Que tiene desde niño Y es algo que prometió A su familia Si bien A lo largo del disco Llega a profundizar Más sobre su estado Actual y vivencias A lo largo de sus últimos Tres años de ascenso Y aunque en ocasiones Lo hace de forma directa Y es fácil Darse cuenta Quizás la más reveladora Es la expuesta Durante el mediático Videoclip de Mami Chula Allí desde la segunda toma En primer plano Podemos ver Como el rayo Sostiene unas cartas Sobre la mano Algo que puede parecer Insignificante A primera vista Pero que adquiere relevancia Cuando no solo Es lo primero Que se deja ver En todo el vídeo Sino que tiene Más apariciones En el mismo En el centro De todas ellas La carta más mostrada En el videoclip Es la que en el tarot Viene a representar La muerte La cual tiene Un significado Bastante importante Esta carta Representa el cambio Y el inicio De algo radicalmente nuevo Haciendo referencia A algo que tuvo Que ser sacrificado Para conseguir lo nuevo Mostrando efectivamente Que está en una nueva Etapa en su vida Si bien Alrededor también Se muestran Más cartas Que pueden ser Relacionadas Con su carrera Y evolución Aunque la más presente E importante Para el significado Del disco Es la de la muerte Pues no es casualidad Que incluso figura En las imágenes oficiales Del videoclip Donde la sostiene Y muestra a cámara Como si fuera algo De lo que quisiera Que nos diéramos cuenta El tocar varios lugares musicales Te generó críticas De la gente Si más vale Más vale Pero Y que opinas Como las llevas No pero sirve A mi me sirve un montón Las críticas en si Me sirven un montón Porque también Por más duras que sean Y todo lo que quieras Sirven en uno Y son verdad Algunas ¿Entendés? Está bien No te gusta que te digan Que no está bueno el tema Que no sé qué Que no sé cuánto Pero capaz que te está tirando La ría Al el chabón De mala manera Pero si vos sabes Agarrar eso Y decir bueno Capaz que tienes razón Que hice mal esto Hice mal esto Hice mal esto Voy a mejorar esto Esto y esto Y cierro el objeto ¿Entendés? Desde que Trueno Era pequeño Su objetivo siempre fue Muy claro y preciso Quería ganarse la vida De la misma forma Que lo hizo su padre rapero Creciendo bajo su educación Y con el sueño De algún día Poder devolverle Toda su ayuda Y trato recibido Al igual que a su gente Del barrio de la boca Durante su camino Se enamoró de las batallas Y respiraba una ilusión tremenda Quizás la misma Que todos Cuando vemos batallas Por primera vez O empezamos a improvisar Por lo que era Un adolescente Con mucha ambición Y ganas de competir Que se enfadaba Cuando perdía Y vivía las victorias Con mucha euforia Y alegría Pues cada trofeo Suponía estar Cada vez más cerca De aquello que tanto quería lograr Durante su camino Tuvo que sufrir burlas Y desprecios Por sus carencias Y técnicas A la hora de rapear Y tuvo que sufrir Las críticas De los raperos De la cultura Cuando con 14 años Subía videos a YouTube Porque era algo Que simplemente le gustaba Y también fue apalizado Cuando efectivamente Se equivocó Componiendo el tema De la salamandra Quizás muchas personas Conozcan a Trueno Solo por la FMS O por su música actual Y está claro Que el joven es guapo Y tiene atractivo físico Y que en los últimos años Ha generado un gran número De fans chicas Aunque es totalmente absurdo Adjudicar su éxito A dichos factores Pues ha quedado más Que expuesto en todo el vídeo Que el recorrido de Trueno Desde que tenía Tres años de edad Se traducen en un esfuerzo Que pocos han hecho Para llegar hasta ahí Pese a sufrir varios episodios De odio masivo En su mayoría injustificados Y muchos pueden debatir Si Trueno es mejor batallero Que otro Si es el mejor De su país o no O si sus canciones Pueden ser mejor o peor Pero lo único seguro Es que Trueno Es el mejor ejemplo De un niño Que tenía un sueño Desde los 3 años Y al final Lo ha conseguido lograr El estilo Entendes que mata Vos querés competir conmigo Pero te salvaste en gata Entendes como vienen Las rimas que te mató Muchas gracias por escuchar Este rap terminó bro Finalizate Es interesante Porque uno suele No se Siempre Hablar de una persona O no se Tipo Criticar por lo que Ve superficialmente O muestra en redes Pero Todos tienen una vida Normal Y nosotros No somos nadie Para criticar Con lo que decís Me vas a acordar De una frase De una canción Dice que Una frase De la canción de Trueno Que dice Querés saber como soy Todo lo contrario A lo que ves en mi Instagram No sé si la había escuchado No, no la había escuchado Bueno, es muy buena O sea, como que En sí Nunca igual conocemos La historia del Y a lo que ustedes Que están viendo Conocen la historia De ella o mi historia ¿Entienden? Entonces Siempre igual va a haber Críticas por ese lado Pero Pero bueno La clave Me gusta Como el chabón Cayó mal Y volvió a subir Y en un año Hizo todo lo que En los otros años Había luchado Y había ido mal En un año Claro Tipo Fue como Seguro O sea A veces Hay que llegar Al peor momento De tu vida Para poder llegar Al mejor Claro Todos los otros años Que te fueron muy mal Sirvieron Para que O sea A ver como me explico Si vos estás 5 años Haciendo algo Y en los 4 años Pensás que no creciste nada Y en este año Creciste Hiciste un boom No fue ese año Fueron todos estos años 5 años Que estuvieron atrás Luchando ¿Entendés? Por más que vos No veas crecimiento Y solo lo hayas visto Incluso hay gente Que hace música años Y en un mes Hace viral Claro Con una canción Tienen miles de temas Y yo creo que No fue por esa canción Ni por ese año Fue por todo lo que Huchó antes Todo lo que se vino Pum Con esa canción Se hizo La pegó Me gustó bastante Tipo Es interesante Porque así Nosotros que siempre Hablamos de Trueno Siempre reaccionamos a él Ya tenemos como Una visión diferente De lo que ha sido Trueno Tal cual Tal cual Bueno Cerrado Bueno gente En los comentarios Dejen que opinan Ustedes también De Trueno Que piensan Y a quien quieren Que reaccionemos Que vamos a estar Leyendo todos los comentarios Hasta acá el video de hoy Fue la película de Trueno La verdad que tampoco Hay mucho que opinar En su vida Me gusta mucho El Trueno Yo creo que Viviendo estas cosas Te empiezo a gustar Más todavía Cuando conoces La historia personal De alguien Te gusta un poco más Siempre Así que bueno gente Gracias por ver el video Por acá está apareciendo Nuestros Instagram Así que vayan a seguirnos Por acá está apareciendo Un Instagram que es de los dos Así que vayan a seguirlo Donde subimos los clips De las reacciones Dale like al video Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Bye